Bueno Santi, compré una cámara para mostrarte los fantasmas que vos no ves, que yo lo siento y bueno, con esto vas a ver la realidad de las cosas ¿Y? ¿Por qué mierda la llave puesta? ¿Te viene a cámara ahí Santi? No me da a mi, no me culo No cobraste el piso de la cama, compártir, solo para que me compre mi cama Pone despertado a la alce Pone despertado a la noche construction Migas de la y Migas del piso de la montaña Pone despertar a la noche Pone despertar Tratando la montaña Migas de las montañas Pone despertar a la parte de la montaña Pone despertar a la noche Pone despertar ¡Suscríbete! 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 ¡Santi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!